Música 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 Siguiendo de la casa este Esta poquito nevando Si se ve en la parte de atras Osea la ale Como si esta nevando Se puede sentir que esta nevando Música Dicen que van a llegar de 15 a 20 cm Está bien Sonido por aqui Música 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 Me han quedado los carros cubiertos Música 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 Ok, ya alguien paso Ok Temprano le pillaron Música 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 bueno así está la calle son las 5 de la mañana está nevando y 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 Gracias. 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 Bueno, ya vine a ver cómo está aquí, cómo el tráfico está, está solo. Es fácil de pasar. Aquí es donde vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.